Un ascensor en la sede donde se desarrollaba la reunión de la Unión Industrial de Argentina, pero ¿quién estaba adentro? Martín González. A ver Martín, si nos escuchás, la información que tenemos es que cayó el ascensor en el que iba... ¿Ustedes me reciben? Ahora sí, ahora sí, por favor. Guillermo, te decía, estábamos esperando los periodistas para poder entrevistar al ministro de la producción, Dante Sica. Estamos en este momento en Parque Norte, a la espera de la salida justamente de las personas que están participando de los paneles de esta vigésimo cuarta reunión de la Unión Industrial Argentina. Y vimos pasar a un médico corriendo, hay una ambulancia de emergencias que está aquí en la puerta del lugar y nos enteramos hace un ratito que el ascensor de servicio, en momentos en que el ministro de la producción, Dante Sica, bajaba junto a algunos directivos de empresas y también a una representante del gobierno vasco que vino a participar del encuentro de la Unión Industrial Argentina, se desplomó. Por suerte, hay que decir, no es un accidente grave, no hay personas heridas, pudieron forzar la puerta y salir del ascensor, pero obviamente que fue un susto grande y sobre todo teniendo en cuenta esto, que iban personas muy importantes dentro del ascensor. El ministro de la producción, te decía, iban también gerentes, por ejemplo, de la empresa Arcor, directivos de la UIA y una mujer representante del gobierno vasco que vino a participar del encuentro industrial argentino y estaban todos dentro del ascensor, terminada su exposición y el ascensor se desplomó aquí en Parque Norte. Bueno, ¿se sabe desde qué altura, Martín? Mirá, lo que me dicen a mí es que bajaban del primer piso a la planta baja, era un viaje muy, muy corto y que ni bien empezaba, estamos, Guille, yo mientras hablo con vos vamos leyendo los nombres, pero que ni bien se subieron, el ascensor se vino abajo. Por suerte desde el primer piso no llegó a golpear contra el fondo, los frenos de seguridad lo detuvieron, tuvieron que forzar la puerta para poder salir, no hay heridos, pero hubo un momento de zozobra y de susto en el momento en el que el ascensor se desplomó y ya te digo, quedaron encerrados y solicitaron que llegara la emergencia que estaba aquí, obviamente por la cantidad de gente, una emergencia fija en el lugar para ver qué era lo que estaba ocurriendo, así que un susto importante para varios empresarios y para el ministro de la producción de Antecica cuando terminaba su exposición.